El índice de inflación fue de 12,4% aproximadamente en la nación y en la provincia 14,8%. Entonces vamos a hablar así. Se determina un incremento salarial general para este mes de octubre, destinado a todo el personal de la Administración Pública del 15%. Este incremento abarcará al personal administrativo de escalafón general, docente, fuerza de seguridad y de la salud. Recientemente se dio a conocer la canasta básica total que elabora el INDEC y la misma es de 319.422 pesos, 320.000 para redondear. Este sería el índice, el nivel que marca. A partir de abajo empieza la pobreza. Para un hogar conformado por cuatro integrantes y este incremento permite que el índice salarial esté por encima de la misma. O sea, nos vamos de 300, los que están ganando 300, se van a 345, o sea, por encima de la canasta, por supuesto, por encima del nivel de pobreza. El aumento salarial para todos es del 15%. Este incremento del 15% también alcanza a los beneficiarios del Plan de Inclusión Social. En el caso de aquellos que realicen tareas o presten servicio en diversas dependencias de la Administración Pública, van a percibir a partir del mes de octubre un beneficio equivalente a 345.000 pesos. Estos trabajadores recibieron, percibieron, perdón, este mes 150.000 y el sábado o mañana última hora o el sábado van a tener acreditados los otros 150.000. Y ahora, a partir del próximo mes, ya junto con el... perciben directamente los 345.000. Con respecto al resto de los beneficiarios y beneficiarios del Plan de Inclusión Social que cumplen sus tareas en las parcelas, su beneficio a partir del mes de octubre se incrementará, estaba en 150.000, se lleva ahora a 172.500, que es el 15%. Cubriendo de esta manera la canasta básica de alimentos, que sería el nivel de indigencia, que publicó el INDEC para este mes, este mes asciende a 147.881. Y nosotros nos vamos a 172.500. Este incremento del 15% también se hace extensivo a las becas 22 AG y a los jóvenes líderes de la Secretaría de la Juventud. La provincia está en plena apogeo, marcha. Gobernamos hasta el 10 de diciembre con todos los índices en todos los ministerios, en lo más alto de los mástiles y casi líderes en todos los temas en la República Argentina. La economía de la provincia está absolutamente sana, no tenemos deuda y así la vamos a entregar, pero en plena apogeo, marcha y lleno de realizaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!